¿Qué tal? ¿Dónde está él? ¿Ya está ahí? ¿Qué tal? 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 y por qué respiro también hay que preguntarme primero de todo Brecht porque se cumplen 100 años de su nacimiento segundo porque también en ese mismo año 57 yo estaba sentada en el teatro de Bertolt Brecht viendo esa noche creo que más del coraje éramos todo un grupo de actores argentinos y entre ellos estaba Carlos Gandolfo que ustedes lo conocen, un director y nos dijo a todos chicos miren bien, guárdenselo en la memoria porque nosotros a Berlín no vamos a volver y ellos a la Argentina no van a venir y yo muy tranquilamente mirando el telón cerrado con la paloma de Picasso bordada en el telón dije yo no solamente que lo voy a volver sino que yo voy a trabajar en ese escenario 14 meses después con un bebé de 40 días que se tenía que haber llamado Bertoldo porque yo quería que sea un chico pero salió una nena que se llama Paiver, Paloma yo estaba parada en el escenario del Berliner Anzal y de ahí toda mi relación con él y para simplificar la presentación es porque Brecht es la continuación la prolongación de mi papá pensaba en lo mismo gracias Gracias. La voz que están escuchando es la voz de Bertolt Brecht frente a la Comisión de Actividades Antioquiamericanas de los Estados Unidos. Es un testimonio y les voy a dar solamente tres preguntas y tres respuestas para que vean que Brecht en la vida usaba la misma ironía, el mismo humor y el mismo sarcasmo que tenía en sus obras. Esto que es Brecht contestando a la Comisión de Asuntos Anticomunistas de Estados Unidos es exactamente lo que van a ver después cuando el bravo soldado Schwenk le contesta al oficial nazi. Washington, 1947. Señor Brecht, su nombre completo y dirección actual para el archivo, por favor. Me llamo Bertolt Brecht. Vivo en el 34 oeste de la calle 73, Nueva York, pero nací en Augsburg, Alemania, el 10 de febrero de 1898. Como dijo, dije en 1898. Prosiga. Tuve que abandonar Alemania en 1933 cuando Hitler tomó el poder y me fui a Dinamarca. Pero cuando la guerra parecía inminente en 1939, tuve que ir a Suecia. Me quedé un año y luego Hitler invadió Noruega y Dinamarca y me vi obligado a abandonar Suecia de donde me fui a Finlandia. Y ahí esperé mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo hasta obtener la visa de los Estados Unidos. Señor Brecht, ¿es verdad que ha escrito un cierto número de poesías, dramas y obras muy revolucionarias? He escrito un gran número de poesías, canciones y dramas en la lucha contra Hitler. Ahora, si luchar para el derrocamiento de ese gobierno nazi es ser revolucionario, sí, señor, yo soy un revolucionario. Señor Brecht, ¿es usted autor de un drama titulado Dimeisnein? ¿Dimeisnein? No recuerdo Dimeisnein. Se lo voy a delestrear. D-I-E-M-A-S-S-N-A-H-M-E. De más, Name. Claro que sí. Señor Brecht, ¿no es acaso un drama en que un partido político revolucionario condena a uno de sus miembros por no aceptar la obediencia debida? ¿Dimeisnein? No. Significa medidas a tomar, pasos a realizar. ¿Podría significar medidas disciplinarias de un partido? No, no, no. Significa medidas a tomar y nada más. Ahora diga a esta comisión de qué trataba el drama. Bueno, esta pieza es la adaptación de un antiguo drama religioso japonés. Es una obra del teatro no, que plantea la devoción a un ideal que se mantiene hasta la muerte. ¿Y cuál era ese ideal, señor Brecht? En el viejo drama era un ideal religioso japonés. ¿Japonés? Señor Brecht, ¿son numerosos sus escritos basados en la filosofía de Lenin o Marx? No. No creo que eso sea exacto. Naturalmente los he estudiado. Debo por fuerza estudiarlo. Como autor de dramas históricos, no tengo otro remedio que conocer las ideas de Marx sobre la historia. Lamentablemente no creo que hoy se puedan escribir dramas inteligentes sin ese estudio. Yo diría prácticamente me vi obligado a hacerlo. ¿Ha colaborado usted con Hans Eisler en la canción Elogio del Estudio? ¿Elogio del Estudio? No. No. Yo nunca escribí algo así. Yo escribí una oda a la enseñanza. Ahora se la leeré y le pediré que diga si es exacta. Estudia el ABC. No alcanza, es verdad. Pero estúdialo. Estudia hombre sin trabajo. Estudia hombre en la cárcel. Estudia mujer en la cocina. Debes estar preparado para tomar el poder. No, 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 no. Eso no lo dije yo. Yo eso no lo escribí. ¡Cállese, señor Red! Asiste a la escuela desocupado. Persigue el saber muerto de frío. Estás llamado a tomar el poder. No, no, no es correcto. Yo no escribí eso. Nunca, pero nunca dije tomar el poder. Yo dije tomar el timón. Cuarenta y ocho horas más tarde el señor Bertolt Brecht estaba en un barco rumbo a Europa saludando a la estatua de la libertad. Había terminado su exilio. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.